Bueno, Betty Galeano ya la tenemos en nuestro... ya conectada con nosotros. ¿Cómo te va, Betty? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriel. Sí, sí. Te escucho bien. Sí, sí. Bueno, a ver. Buenos días. Los precios de la canasta alimentaria se van por las nubes. Se está hablando de una canasta básica de alimentos de 107.240 pesos para 4 integrantes y una canasta básica total de 239.000 pesos. La gente, muy lejos de tener esta plata, ¿no? Tiene que juntar las monedas para tratar de asegurarle a sus hijos una buena nutrición. A ver, yo siempre digo, no es cuestión de llenar la panza con harina, con fideos, arroz y nada más, sino que hay que darle a los chicos y a todos una nutrición adecuada y eso cuesta dinero, ¿no? Hay que conseguir proteínas, hay que conseguir vegetales, hay que conseguir las verduras, las frutas y todo eso se fue a las nubes. Realmente es una acción titánica lograr, digamos, adquirir algunos productos, pero bueno, pero hay una población enorme que ya hoy no puede garantizar las cuatro comidas y como vos decías también, está comiendo, sí, pero no los alimentos que tengan el valor nutricional importante para asegurar una buena salud. Y bueno, nosotros en realidad estamos, ¿no es cierto?, sumergidos en muchas necesidades, en pobreza. Ahora se está dando la situación concreta. A nosotros, compañeros nuestros, compañeras, que también en este clima se genera mucha enfermedad, las enfermedades del invierno, ¿no? Bueno, que no pueden comprar todos los medicamentos. Por ejemplo, compañeras que le dieron un certificado, no certificado, el médico le recetó cinco medicamentos y resulta que solamente pudo comprar dos, porque no tiene, no alcanza para comprar. Betty, Betty, hay gente que va a la farmacia y compra por blister, es decir, compra, no compra toda la caja y el farmacéutico le ofrece, ya la gente, la farmacia es tan acostumbrada y le dice, quiere la caja o quiere un blister, entonces compra lo que le dicen la tableta, el blister, el envase de una tirilla, digamos, de medicamentos, y las demás quedan ahí adentro de la cajita. Es decir, venden, en vez de vender el envase completo, te venden la tirilla de pastillas. Y esto realmente es un desastre, porque esa persona no va a poder completar el tratamiento. Y cuando no completamos el tratamiento, es peor el remedio que la enfermedad. Totalmente. Y bueno, en esta situación, ¿no es cierto?, de, bueno, de estado, digamos, nutricional debilitado, si se quiere, bueno, el cuerpo está más, este, digamos, como, con posibilidades de adquirir más enfermedades. Claro, más vulnerables, más débiles, sí, sí. Exactamente. Bueno, ¿y qué hicieron ustedes? Vos sos militante de Libres del Sur. Los Libres del Sur, ¿qué hicieron acá en Formosa? Bueno, ayer, ayer, en el marco de una lucha nacional, ¿no es cierto?, pues fuimos principalmente aquí en Formosa al Carrefour, que es un supermercado multinacional, ¿no es cierto?, en donde van marcando los precios y son, si se quieren, también dentro de la línea de formadores de precios, porque a partir de ahí también es como que los pequeños comerciantes de la esquina, de la barriada, van y compran a veces en cantidad para poder revender. Pero lo que estamos viendo, y son estos supermercados, generalmente, los que hacen los convenios con, o los acuerdos, mejor dicho, con el gobierno nacional sobre los precios cuidados, precios justos, pero la realidad es que nadie respeta ni precios cuidados, ni precios justos, y no hay ningún control. Las góndolas están desabastecidas, por ejemplo, hay góndolas que ya no tienen mercadería, sí. Por ahí vos tuviste la oportunidad de recorrer uno de tus supermercados, como el Chango o este, por ejemplo, no. Hay como góndolas vacías, o sea, están como guardando y preparando para mostrarla después, pero mucho más encarecida. Nosotros entendemos de que acá el Estado no está interveniendo como debería ser. Más allá de que... Y otra de las cuestiones que también decimos es que entendemos de que estamos en una coyuntura electoral, no sé, política, pero eso no quita de que quienes ocupan hoy los espacios de decisión política no sigan gobernando para el pueblo. Es como que se olvidaron todos, están congelados en otras cuestiones y se olvidan de que su pueblo cada vez puede comer menos, está más enfermo, más deteriorada su calidad de vida, pero ni ahí que toman, no es cierto, intervención en ese sentido, como que no, esa parte hoy no existe, ¿no? Entonces también nosotros queríamos visibilizar esta situación de la zozobra económica que está pasando en la población. Betty, hay como una especie de divorcio. Por un lado está todo el mundo colgando carteles y tocando musiquita, y por otro lado la gente está realmente mal económicamente. Entonces ustedes se plantaron para mostrar que la gente hoy la prioridad es garantizar la seguridad alimentaria que la gente tenga para comer. Seguridad alimentaria, claro. O sea, no tiene que estar desvinculado, qué sé yo, lo político con esta situación. Más bien tiene que estar todo el mundo preocupado en esta cuestión. Pero bueno, así se plantea esto y nosotros, bueno, que pertenecemos a los sectores humildes, nos la estamos pasando bien. Esto se nota a diario, cada vez que vamos al súper o cada vez que alguien tiene un poquito de dinero junto a algo, a un trabajo, a una changa, se da cuenta o el trabajador formal, como el docente, el enfermero, el médico, que va a fin de mes, cobra y va y compra mercadería, se da cuenta que todos los meses va comprando menos. Todos los meses su carrito va disminuyendo la cantidad, ¿no es cierto?, de mercadería que va cargando su carrito. Precisamente, Betty, ustedes los de Libres del Sur, que es una organización nacional, no se quedan en el reclamo. Ustedes organizan todos los días la toma de datos para hacer la estadística de los almacenes de barrio, porque, a ver, a nivel nacional, el INDEC lo que toma casi siempre son los datos de los grandes supermercados, pero la gente humilde no tiene llegada a todos los supermercados, y si vamos al interior de la provincia menos, porque en el interior no hay estas cadenas de supermercados, entonces el hombre y la mujer que tienen, a ver, unos mangos y que se le acabó los huevos o el queso o la leche, van al almacén del barrio. Sí, van al almacén de Doña María, de Ana Juana. Y ahí ese almacén tiene sus precios, que son distintos normalmente a los precios de los grandes supermercados. Y ustedes hacen el relevamiento con los precios de los almacenes de barrio, ¿no? De barrio, exactamente. Y bueno, que sucede justamente que este verdulero o la señora almacenera, ¿no es cierto?, que de a poquito va cubriendo su almacén o su kiosco, bueno, va aplicando también la cuota inflacionaria, ¿no es cierto? Claro. Y a veces supera, obviamente, a un supermercado. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con esta cuestión que también la desesperación, ¿no es cierto?, de que va comprando y tiene que volver a abastecer su negocio y se da cuenta que lo que vendió ya no le alcanzó para volver a comprar y cubrir los estantes, ¿no es cierto? Entonces le va aumentando una cuota más, tal vez. Pero lo que sí, en conclusión, es que también se encuentra una situación que ya va comprando menos artículos. De todas maneras, le va generando una situación, ¿no es cierto?, de crisis, ¿no es cierto?, en esta cuestión a los verduleros. Gabriel, pero además de eso también nosotros fuimos a visibilizar, mejor dicho, si se quiere una denuncia también pública, que nuestra organización, nuestro partido, tampoco es que se queda siempre en la crítica, nada más, sino que permanentemente somos propositivos. Estamos buscando propuestas, alternativas, y la brindamos a todos quienes están en los espacios de poder para poder ver cómo recuperamos nuestro bienestar. En ese sentido, nosotros habíamos juntado más de dos millones de firmas, habíamos tomado, ¿no es cierto?, la iniciativa popular que está instituida en la Constitución. Esta iniciativa pasó por todo este circuito de control de las instituciones pertinentes, y bueno, una vez que fueron controladas, consideradas que no son truchas, sino legítimas, la presentamos al Congreso, a la Cámara de Diputados Nacional, a la Cecilia Morón. ¿Y qué hizo Cecilia? La guardó en el cajón. La cajoneó. Está ahí guardada en el cajón. ¿Y qué proponían ustedes? ¿Qué proponían con estos dos millones de firmas? Proponíamos, y que fue aceptado obviamente por la población, el congelamiento de precios por un año de los alimentos, la canasta básica alimentaria y los servicios. Entonces, una cuestión tan urgente y necesaria, la guardaron. Entonces, para nosotros también nos parece una cachetada, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas que consideraron que en ese momento es importante, fue y es importante el congelamiento de precios. Por eso también salimos a demandar, a visibilizar eso y no vamos a parar con eso, vamos a seguir insistiendo, porque como te decía al principio, este periodo electoral no quiere decir que esté enfrenado. Porque te imaginas, tenemos la provincial, después van a ir a paso, después van a ir la nacional, o sea, hasta octubre esta gente no va a tratar nada, entonces. Claro. Es como que en época electoral todo queda de lado y todo lo que importa es la campaña electoral. Mientras tanto la gente tiene hambre. La realidad es que la gente tiene hambre. Esta frase que a veces parece exagerada, no, pero cómo, en Argentina vamos a hablar de que hay gente con hambre, sí, hay gente con hambre, y en Formosa hay mucha gente con hambre. Mucha gente, mucha pobreza, mucha indigencia, mucha necesidad, es alarmante la desesperación de la gente buscando algo, algo que le den ya, porque están buscando, ¿no es cierto?, el tema del trabajo, no lo encuentran, las changas se reducen, todos los trabajadores formales que ese circuito, ¿no es cierto?, que se generaba entre los docentes, los enfermeros, que garantizaban las changas a los trabajadores informales, porque que tenían en un momento el sueldo lo alcanzaba para arreglar la casa, y hacer limpiar el patio, y eso generaba todo un circuito ya de trabajo, ¿no es cierto?, con las personas, con los albañiles. Ni el docente, ni el enfermero le alcanza para contratar un albañil, ni un muchacho que ayude con el jardín, con el parterre, no, ya, chao, se acabó. Ya, ¿no?, entonces, estábamos realmente en la situación desesperante. Totalmente. Y bueno, nosotros consideramos que hay que intervenir, no puede ser que esté un estado ausente para la amplia mayoría, pero están presentes para ellos, porque ellos están, digamos, embaucados en su proyecto simplemente electoral, y a ver cómo se garantizan. Betty, te agradezco, y bueno, estuviste ahí frente al supermercado, y estuvieron, están todo el año con el relevamiento de precios del ICEPSI, nosotros siempre leemos las estadísticas, es decir, un trabajo serio, un trabajo de largo aliento y permanente. Gracias, Betty, ¿eh? Gracias, Gabriel, gracias por llamar. Saludos a la audiencia.